Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo canal Hoy vamos a estar yendo a varios mandados con mis hijos Espero les guste este video y te quedes hasta el final Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok chicas, ya acabo de llegar a mi destino Solamente me voy a bajar yo, aquí voy a dejar a mis hijos Voy de rápido y ahorita les seguimos grabando Ok chicas, ya acabo de llegar a mi destino Ok chicas, ya acabo de llegar a mi destino Ok chicas, ya acabo de llegar a mi destino Ok chicas, ya acabo de llegar a mi destino Ok chicas, ya acabo de llegar a mi destino chicas después de aquí nos vamos a ir a lo que viene siendo el dólar a comprar unos guarda silencio por favor y luego siéntate y abróchate por favor a comprar para porque voy a ir a lavar mi camioneta entonces aquí nos vamos a ir a eso y ahorita las veo un ratito más déjalo mira vino más que andas haciendo no déjalo y deja no no puedes no puedes comprar niño todos saben mami niño no es un bebé es un bebé no venganse aquí está muy delgadita las cosas dejen ahí elwin no no yo ya compré no te compré el otro día ese para el bebé es para un bebé de la vida de mami y yo tú no eres un bebé tú me dices un bebé no me dices y entonces deja ir aquí no están no es tan unas tazas que había visto pero en el otro en el otro lado dólares dónde están nuestra casa Esto ha sido frío. ¿Frio? Sí. Ocupó un cargador. Aquí. Esos son como para... Cargador. ¿Para mí? Cargador. Bueno, yo también. No. Ya se cargó. ¿Mamá? Deja. Deja ahí eso. No puede ser que... No puede ser que las cosas que haya comprado se hayan desaparecido. ¿Era uno de estos? No, eran grandes. Eran así. Era este y era uno así. No, no, también. Mami. Deja. Deja, por favor ¡Mamita, con pena! ¡Mami, huele! Huele bien rico ¿Lo puede huele? ¡Mami! Deja Ok, chicas, llegamos a lo que viene siendo el acto lavado lo vamos a estar lavando bueno, vamos a pasarnos por dentro, porque da la casualidad que si nos vamos a un auto lavado normal, está muy helada el agua y pues no entonces venimos al car wash y de aquí nos vamos a estar pasando la verdad no sé a dónde pero vamos a ir a otra parte entonces espero y te quedes en este video Chau! Chau! Chica, les cuento que ahí volteé la cámara porque les gusta ver lo que viene siendo cuando venimos a lavar el tarro que nos echan a veces jabón de colores entonces por eso volteé la cámara y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y pues sí, ya terminamos de limpiar lo que viene siendo nuestra camioneta y pasamos al Fabi Love para ver que encuentro algo para mi carro, para ponérselo para la basura o algo así. Les quiero contar que el video tiene mucho sonido o algo así. Es porque realmente la tienda tenía demasiado volumen la música y pues a veces me da, no sé cómo decirlo, si con play o no sé la verdad, pero me pone que derecho de actor. Entonces por eso que en mi video verán pues demasiado música. Pero sí chicas, fuimos al Fabi Love a comprar unas pequeñas cosas, cosas que realmente que a veces dirán que uno no ocupa, pero sí ocupamos. Entonces además eran vacaciones de Thanksgiving, este fue un día después de Thanksgiving y sacar, aunque sea a distraerlos un poquito a mis hijos porque realmente estar encerrados también uno como mamá o como papá o como alguien de la familia se aburre. Y pues también ellos se aburren, entonces es por eso que yo ahí los llevé para que se distrajeran, aunque sea un poquito. También les quiero contar que a pesar de que hay muchos, no todos en generalmente, pero mis hijos se conforman con las tiendas simples. Hay a veces que sí me piden llevarlos al mall, pero rara la vez nosotros visitamos el mall. Es por eso cuestión que a veces las llevo a Fabi Love, a Dollar Tree o a Walmart o a Booblington, a Rose. Casi no he ido aquí desde que he vivido aquí en Denver. Tengo casi 7 años viviendo en Denver, entonces casi no procuro ir a Rose, pero les prometo luego ir a ver que me puedo encontrar por ahí. Dicen que hay muchas opciones, muchos descuentos. También lo que más nos encanta ahorita actualmente a mis hijas y a mí son los perfumes. Y en esta sección son de 5 dólares, solamente que le quitaron las tapitas para, yo digo que para no ponerse uno. Pero, sin embargo, le dimos uno y nos encantó como huele. De hecho, yo ayer, domingo, me acabo de poner uno y realmente huele, todavía huelo a perfume. Entonces, pues sí, no compramos juguetes ni nada de eso porque les dije a mis hijos que tenían que decirles a Santa Claus realmente lo que querían. Entonces, yo les dije que íbamos a ir nomás a ver y a ver que se nos pegaba una que otra cosita. También lo que fuimos a ver fueron más que nada lo de carro. Pero les quiero decir que lo que traía mi hijo colgado atrás es una mochilita para que no se te vaya a perder. Yo lo que hice fue amarrármelo a lo que viene siendo el pantalón porque mi hijo, él es el único que es un poquito más vago. Y si se me, ¿cómo se llama? O sea, se me va por otro lado y yo ando buscándolo como loca. Y Edu, ¿en dónde estás? Y Edu, en el otro. Entonces, lo que hicimos es ponerle esa mochilita para que no teniéramos tanto pendiente. Y lo que yo hice fue amarrármelo al cinturón para que no se me fuera a ir a ningún lado. Porque ahorita actualmente se han visto muchas alertas aquí de, ¿cómo se llama? Pues que secuestran a niños o algo así. Entonces, yo a mis otras dos niñas siempre les cargo un lado, pero él es el único más vago. Y es por eso que lo traía un lado de conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pídese a los Santa Claus Pídese a los Santa Claus Pídese a los Santa Claus Puede ser que así se lo traiga Vente pa'ca Pídese a los Santa Claus Espérate, mira Nicole Uy, yo quiero Que se os pida ¿Y estos? No sé No, mami Como de Navidad Mira aquí Aquí hay uno No, creo que tu papá te deje Ya te dijo que no Oh, mira ¿Qué quieres? ¿Estas? ¿O estas? Echa esas también Para ¿Yo ya me puedo? Sí No, no me gusta Ay, que se os gusta entonces Ahorita Un dulce no más Ándale Nicole Ándale Nicole Un solo dulce Uno solo Pero ese no es dulce No, ese no Tampoco es dulce Tampoco es dulce No Un dulce Son dinero Son chocolates Un dulce Un dulce Ah, del otro lado también hay Uno candy Uno candy Oh Mira, estas son Son muchas Ok, chicas Ya fuimos al Fabi Love Lo que yo agarré ahí Fue Estas galletas Estas Ah, mi hija agarró Tres de estos Gracias Por todo nos gastamos 65 dólares 63 Oh, 63 Pues ya me corrigió Y estas uñas también Las agarramos Una para mí Y aquí está la otra Agarré este Para mi llave Ahorita De la camioneta Me agarré unos chicles Y Lo que siempre he querido Al rato se los voy a poner No sé en dónde van Pero Déjame ver Miren Les voy a poner esto A mi camioneta Y también agarramos Un palo de estos Un palito de estos Que lo ocupamos Y luego agarré Estos aros Agarramos un perfume Porque nos encantan Las lociones A nosotras Y un micrófono Esto es por todo Yo aquí Yo me voy a ir a mi casa Y pues Espero les haya gustado Este video No les voy a grabar Estando en mi casa Porque pues No hemos hecho nada Está limpia Pero Pues vamos a llegar A acostarnos Y a ver la tele Entonces pues sí Aquí las dejo Espero les haya gustado Este pequeño video Que hicimos Y no te vayas A suscribirte Compartir Dale like Para que esta hermosa familia Siga creciendo un poco Nos vemos Para la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!